¿Qué es peor? ¿Tener una enamorada insegura y celosa? ¿Qué haces? Hey, tú, guapo. ¿Me llevas? O una ex que quiere hacerte pecar. Y aquí más de una se dejará llevar por la ira. Eres una mujer abusiva y repugnante. Una madre tóxica. ¿Quién va a querer quedarse con una vieja insoportable como tú? ¡Se me salió la canera! ¡No te pierdas al Foto y Sitio! Mañana después de EEG en América.